Soy Juan Pablo Hurtado, requintista de la agrupación musical Cantaleta y enviamos un saludo especialísimo al segundo festival de música carranguera Moisés Contreras Cote, en el municipio de Motiscoa, norte de Santander y estamos participando con estas dos obras musicales la condenilla del maestro Álvaro Suesca Cuña y el carranguero alegre del maestro Jorge Díez Serpérez los invitamos para que nos vean en este festival que va a estar espectacular, no se lo pierdan Me gustas toda solita, me gustas la condenilla por lo chiquita que luna y buena de pantorrillas Me gustas cuando peleamos, de la cintura pa' arriba de la cintura pa' abajo, de buenas toda la vida Por tus maliciosos besos, me gustas por tus mordiscos apretones y pellizcos, que me hacen tirar el cuero Me gustas cuando cocinas, una vez pa' que lo sepas y sabes que dan el maíz, a lo mejor me gusta la arepa Tenemos los mismos gustos y el gusto es el que alimentan Detesto la soledad, no quiero vivir solito Yo quiero a mi condenilla, que me haga todo todito Yo le echo lindos piropos, con tal de no vivir solo Yo quiero a mi condenilla, que me haga todito todo Te gustas por la boqueta, y en ti calcada y cotuda Por lo calda y melenuda, ni lo grande de tu queta Por tu picara mirada y tu corazón carendón Por tu colita parada y ombligo a lo coquetón Por tu colita parada y ombligo a lo coquetón Porque sos inteligente, me gusta por tu baila Yo cojo en tu caminado y veo buena pa'l agua ardiente Porque no le gusta el firme, comadre ni comadrejas Apenas lo suficiente para hacer pelea a las viejas Si llega de fechuzada, llorando a ver que las quejas Detesto la soledad, no quiero vivir solito Yo quiero a mi condenilla, que me haga todito Yo le echo lindos piropos, con tal de no vivir solo Yo quiero a mi condenilla, que me haga todito todo